Palabra de gol 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 que la presentaron, ¿cómo está Atlético con todas estas aguas turbias que tuvo en un momento? ¿Hoy está más tranquilo? A ver, uno siempre por ahí está más tranquilo cuando uno gana, ¿no? Cuando se dio el triunfo que se dio el fin de semana, entonces ahí las aguas se calen. Pero otra vez, como ya lo dije en varias entrevistas anteriores, lo de la represión sí existió, no es que no existió, como club no hicimos cargo, fuimos a hablar con el ministro, de seguridad, el presidente Mario Leito habló con el ministro de seguridad para ver qué es lo que realmente pasó, y vuelvo a pedir disculpas por esos mal momentos que vivieron muchos socios e hinchas, ¿no? Bueno, pasado pisado, por suerte, como vos decís, se habló, las aguas se calmaron, y también se calmaron por los triunfos, porque el último triunfo creo que, además con lo que pasó con Independiente, que también se pactó, como que el equipo empezó a levantar. Ahora, digo una cosa, ¿no? Te pregunto esto, sé que es un poco del pasado también, pero, ¿se equivocaron con la dupla? ¿Sienten que se equivocaron o iban por buen camino en un momento? A ver, la dupla cuando nos agarró, estábamos casi en la misma situación que ahora, y hemos terminado a un punto de entrar en una copa. Entonces, la pregunta te lo hago yo, ¿nos equivocamos con la dupla o no? Y yo creo que al final, ya que me preguntás, te lo digo, ¿no? Me encanta opinar, cuando se arma el mercado de pase nuevo, que se pone con Cristian Lucchetti, la dupla junta y creo que la dirigencia también conjuntamente, arman el nuevo, traen los nuevos jugadores, muchos los trajeron ellos, y después se terminan yendo. Por eso te pregunto si se equivocaron, digamos. Se termina yendo una dupla que de alguna manera armó este equipo. Está bien, pero lamentablemente en el fútbol, ganas cinco partidos y te llaman el Real Madrid, perdés cinco minutos y es como que te tenés que ir de un club. Lamentablemente el fútbol argentino, sobre todo, como que no está preparado para mantener el proyecto. Yo soy una persona que pienso diferente. A mí cuando se contrata un técnico, me gusta que se pueda ver un proyecto a largo plazo, como fue en la época del ruso, como el vasco también en su momento. ¿Por qué? Porque es la única manera que vos podés decir, puedo ver desde un chico que tiene 15 años hasta que pueda llegar a primera. Pero hoy lamentablemente marcan tanto los resultados que no se puede sostener el proyecto y eso a mí personalmente no me gusta. La dupla es un muy buen trabajo. Lamentablemente después no se le dieron los resultados. A mi entender tampoco me gusta, tampoco me gustó la forma táctica por ahí con la que jugamos los primeros partidos. Que después con Diego Barrado se vio algo totalmente distinto. Y ahora con Facundo Saba también. Por ahí las características de jugadores eran más ofensivas que defensivas, como lo tenía el partido. Pero yo nunca voy a hablar de un mal trabajo que hicieron ellos. Creo que todo lo contrario. Vuelvo a repetir, estamos en un momento creo que como ahora o peor. Y terminamos un punto de una copa. Así que creo que el trabajo de ellos fue muy bueno. Y bueno. Después en cuanto a, bueno, se va a abrir el mercado de pases en muy poco tiempo. ¿Cómo ves este mercado de pases? Porque la otra vez sentía, habías visto una nota tuya que habían sacado creo que de una radio que la publicó el Tucumano que decía hay que gastarla toda. ¿Cómo se viene el nuevo mercado de pases de Atlético? Yo creo que es un momento que cuando, y ahora voy a explicar la frase, yo creo que es un momento muy difícil. Donde viene un mercado de pases muy difícil. ¿Y por qué digo que hay que poner toda la plaza que sea? Porque no nos olvidemos nosotros que en junio no hay jugadores libres. Todos son contratados. Claro. Entonces va a haber que salir o a comprar pases o a pagar préstamos para que vengan los jugadores que Atlético necesitan. Se entiende, se entiende. Entonces, por lógica, diferencia por ahí de los mercados de pases de diciembre, la plata es por compra, es por préstamo. Y va a haber que poner toda la plaza que tengamos para poder reforzar el equipo. Y lo que yo decía, buscar un Atlético campeón. Un Atlético que esté peleando siempre las copas. No un Atlético que esté peleando el descenso. Ahí está, no, justamente me das pie para preguntarte, Gabriel. Porque muchos hinchas dicen que, a los dirigentes les dicen, los dirigentes se conforman con decir de que nos hablamos del descenso. Y nosotros queremos jugar copa. Nosotros queremos jugar. Sienten, por ejemplo, en la última etapa que tuvo la dupla, que estuvieron ahí, vos lo dijiste recién, de jugar una copa y no llegaron. Es como que los hinchas dicen eso. Yo te admito lo que ellos dicen. Yo también lo pienso, ojo, ¿no? Yo también me hago cargo. Lo pienso. ¿Es conformismo o no? ¿De dónde viene eso? Yo creo que no es conformismo. Yo creo que son claras. Es como que están ahí y no... Yo creo que algo pasa en Atlético. No sé qué. Y por ahí a veces lo digo riéndome y a veces no. Si es brujería o algo que estamos haciendo mal. ¿Cómo puede ser que por tercer año consecutivo arranquemos tan mal un torneo? Y después, si vos ves los años anteriores, casi con Pusiner y casi hemos salido campeón. ¿Y con el mismo equipo? Con el mismo equipo. O sea, que son malos jugadores. No, no podemos decir que son malos jugadores. Con la dupla exactamente lo mismo. A un punto de la copa. Con Pusiner tuvimos a un gol de la copa, pero peleando el campeonato hasta las dos últimas fechas. O sea, entonces no creo que haya conformismo en decirme quiero salvar el descenso. Al contrario, yo creo que los planteles que se vienen armando, a alguno le puede gustar más a un jugador o a otro jugador. Pero lo que yo considero es que Atlético siempre está para pelear arriba. ¿Y el mercado de pases este, el último que hubo? ¿Cómo lo considerás, digamos, si tenés que ponerle un número de los jugadores que se trajeron? Por ejemplo, Bajamich, que hizo dos goles en el último partido, que va levantando de a poco. A mí el plantel en general me gusta. A mí me gusta. Yo creo que lamentablemente hay por ahí, a ver, por ahí puntos bajos dentro del plantel, pero que no podemos decir que sean malos jugadores. De Beghi por ahí está teniendo una mala gacha o algo está pasando, pero en la estadística no podemos decir que es un mal arquero cuando se lo traga. Pereira bajó el rendimiento, pero ¿qué vamos a decir que Pereira es mal jugador? No, yo creo que es de lo mejor que tiene Atlético. Mateo Coronel, otro caso. Y bueno, aparte de esa decisión técnica, porque te digo una cosa, Gabriel, para mí lo de Coronel me sorprende que sea suplente, me sorprende más el nivel que muestra cuando entra en el segundo tiempo. Porque Pereira por ahí, bueno, quizás haya bajado el nivel, pero bueno, yo creo que es decisión del técnico y hasta ahora no le salió mal. Por eso te digo, obviamente todo es decisión del técnico, quién juega, no, porque él ve los entrenamientos en el día a día, quién funciona mejor y quién no. Pero creo que si vemos con plantel, ¿qué podemos decir? Es una mala contratación Castro con lo que jugó en Platense. Entonces por ahí la desconfianza de no ganar hacen que por ahí bajen el rendimiento de algunos jugadores, pero creo que como plantel, para mí, a mí forma de ver el fútbol, creo que tenemos por ahí mejor plantel que el torneo anterior. Que el torneo anterior. Sí, hay algunos jugadores buenos. Tenemos recambio en todos los puestos, obviamente hay que reforzarlo, porque obviamente algo está pasando, entonces si hay malos rendimientos y ahora vamos a tener un mercado de pase, y bueno, ¿qué es lo que nos falta? Bueno, hay que sentarse bien con el cuerpo técnico, con el manager y a ver que ellos digan qué es lo que se necesita para terminar de conformar un plantel para pelear arriba, ¿no? Claro, pero todavía no se sentaron a hablar del tema ese con el cuerpo técnico, ya más o menos hay una... Bueno, el cuerpo también tiene que trabajar. Digo, las pretensiones del cuerpo técnico en cuanto a jugadores. Es que no nos olvidemos que el libro de pase empieza el primero de junio, estamos en abril. Sí, sí, sí. Entonces, obviamente el cuerpo técnico ya va viendo, pero a la hora de sentarnos con ellos... Ahí va a ser más concreto. Va a ser más concreto, porque tampoco, hasta que no se abra un libro de pase, no sabemos qué jugador puede venir, qué jugador no, entonces hoy todo lo que hablemos son temas hipotéticos. Sí, no, pero más que nada, digo en los puestos, reforzarlo, pero la otra que te quería preguntar, Gabriel, justamente dijiste recién Debecki. Debecki, yo, es más, siempre lo digo, la verdad que deja, para mí, en lo personal, yo veo que no me parece buen arquero, te voy a ser sincero, por lo que he visto de Debecki. En las estadísticas quizás figuren otras cosas. Por eso te lo pregunto, y me hago cargo de la pregunta, porque por ahí están esos periodistas que te van a decir, no, porque yo escuché que lincha, que... Yo me hago cargo de la pregunta. ¿Fue una buena decisión de vender a Marchiori y de traer a Debecki a...? Y pasa que si yo te digo con los números que estoy viendo hoy, te tengo que decir que no, si yo te estoy diciendo después por estadística, y te tengo que decir, a ver, porque hay algo que me gustaría que entiendan ustedes, y sobre todo entiende lincha también. Sí, sí, sí. Muchas veces se da que cuando llega oferta, es muy difícil sostener a un jugador, porque el jugador, tanto profesionalmente como familiarmente, le cambia la vida. Claro, es la decisión del jugador también. Entonces, a ver, nosotros decíamos, no, que no se venda a Marchiori, y Marchiori hubiese atajado igual si se quedaba. Se entiende por ese lado. Se entiende por ese lado. ¿Hubiese atajado igual o no? Obviamente no lo sabemos, ¿no? No lo sabemos, pero... Pero podría haber tenido un bajón... Pero el bajón, el bajón anímico que iba a tener el jugador, porque pensaba tanto en lo que es económicamente, como profesionalmente, como todo. O sea, el jugador se quería ir. Tenía que mucho y nada ir. Ese también era la otra. Y te llegan las ofertas y todos los jugadores se quieren ir. Y hoy el fútbol para Atlético, que no tenemos una banca como tienen muchos otros clubes, o las ventas por ahí que tienen muchos clubes, y es muy difícil competir económicamente contra otros clubes, y sobre todo contra el exterior, ya es imposible. No, imposible. Totalmente. Después, el tema del campo de juegos, ¿se está arreglando el césped? ¿Ya empezaron los trabajos? El tema del campo de juegos ya está, ya hemos contratado a una persona que maneja muchas canchas de fútbol en el país, que tiene un gran conocimiento, en el cual ya está trabajando para dejar el campo de juegos de la forma que ha tenido que decir. De las mejores condiciones, claro. También hay que saber una realidad. Mira, lamentablemente en la zona que estamos, las napas están muy altas. Entonces, también es muy difícil, el trabajo que hay que hacer lleva mucho tiempo. Entonces, vamos a ir parchando hasta que podamos hacer un trabajo definitivo. Claro, definitivo y dejarlo bien. Y bueno, después el tema de la reforma del estatuto. ¿Qué nos puede contar de eso? ¿Qué es lo que...? Porque, por ejemplo, ¿cuáles son los puntos donde más se... Sé que se juntaron con el movimiento de socios y atléticos, con el DECA cultural también, con todo eso, varios movimientos del club se juntaron con ustedes. Sabía que había problemas, algunos no querían hablar, otros sí, se terminaron juntando finalmente, ¿no? Y creo que fue por buen puerto. A ver, por empezar fue una promesa de campaña, de decir que había que cambiar el estatuto. Sí. Yo personalmente considero que ya era un estatuto que había quedado dentro de todo viejo. Claro. Donde fue yapado también este estatuto con uno anterior que hubo. A ver, en decirte, por ejemplo, había dos artículos, uno que decía que el socio podía votar con dos años de antigüedad y otro decía con tres, dentro del mismo estatuto. Claro. Entonces, ¿con cuál de los dos había que hacerlo? Y sobre todo, la dirigencia tuvo la grandeza de decir nos juntemos con todas las agrupaciones que hay. ¿Por qué? Porque el nuevo estatuto tiene que ser de acorde para todo el mundo de Atlético, para todo el pueblo de Atlético. Entonces, es muy importante que participen todas las agrupaciones y todos los socios porque esto es algo que hoy está el oficialismo, mañana por ahí está otra agrupación, pero el estatuto tiene que ser para el socio o para el club, no para una sola parte. Por eso se abrieron las puertas para que todos puedan opinar y para que se haga algo, un estatuto moderno, un estatuto que realmente quede para mucho tiempo, ¿no? Totalmente. Bueno, y ya lo último que te pregunto, ¿te parece por ahí un poco de que ha sido injusta la gente de Atlético con esta dirigencia por cosas que han logrado ustedes? Bueno, también, como siempre digo, ¿no? Yo veo un cargo lo que pregunto, ¿no? A mí nadie me manda preguntar y lo digo porque, ¿por qué digo esto? Porque nosotros estamos acá con gente del movimiento de socios también, con Cachi Celaya, también con la gente del DECA Cultural que quedaron en venir en un momento, otras agrupaciones, y ellos yo veo que tienen varias críticas, yo les preguntaba a ellos, pero la dirigencia hizo todo esto, vos ponés la balanza y creo que da un positivo, ¿cómo lo implicás vos? ¿te parece que son injustos o no en cuanto a algunas cosas? Más allá que el hincha siempre va a pedir más. ¿Qué cosas? Por ejemplo, lo que te dije recién que por ejemplo dicen el club se conforma, el oficialismo se conforma con no descender, arma equipo para no descender, no arma equipo para ir más allá, para buscar copa, para buscar el triunfo, para buscar al Atlético Campeón, eso es lo que se quejan mucho, en lo deportivo digo, ¿no? Pero eso es lo deportivo que cuando vos decís se quejan mucho. Sí. El torneo con Lucas Pusineri a un gol de entrar a una copa, el torneo ahora con la dupla a un punto de entrar a una copa no es conformarse con salir al descenso, también hubo malas rachas. Vos decís que son malas rachas, bueno. Donde, está bien. A ver, por ahí te cambio la pregunta y si yo te digo, Atlético contra Banfield, ¿quién se merecía ganar el partido? Y depende. Depende de qué, ¿cuántas llegadas hemos tenido nosotros para tener un treo? No, sí, sí es verdad, bueno, Atlético, Atlético fue mejor. Si Atlético hubiese ganado 4-0 ese partido, ¿se hubiese sorprendido a alguien? No, no. Bueno, es verdad, es por el fútbol. Contra Vélez, sí es verdad. Contra el mismo River, Independiente también. Contra Independiente, contra Independiente de Rivadavia, o sea que si hoy decimos, Atlético tiene hoy 15 puntos más y está peleando, no está peleando, está dentro de... Está dentro de la clasificación. De la clasificación. Claro. Entonces, ¿hay mala racha o no hay mala racha? Sí, hay mala racha. También hemos jugado muy mal, pero te estoy nombrando partidos... Clave, digamos, que puede que... No, clave que lamentablemente se perdió algo que podría haber estado ganado dentro del partido, del partido. Claro, claro, ¿se entiende? Después, ser dirigente de fútbol cuando te pones es muy ingrato. Es muy ingrato. A eso voy también. Cuando la pelota entra, son los mejores dirigentes del mundo. A ver, cuando la pelota entra, son los mejores jugadores, el mejor cuerpo técnico y los dirigentes como que no pasa nada. Claro. Pero cuando la pelota no entra, los dirigentes son los peores. Claro. Son todos ladrones, son todos... Es muy ingrato ser dirigente de fútbol. A eso me refería. O sea que hay que tener una pasión para poder ser dirigente y bancarse todas estas cosas sabiendo que la gente nunca va a estar conforme con lo que haga un dirigente. Y eso pasa en todo el mundo, ¿no? Esto no es... No, no, es así. Esto pasa en todo el mundo. Sí, la realidad, te puedo decir, por lo menos esta última diligencia, desde que... Bueno, desde que todo, desde que se ve, tenemos un sistema de socios que no teníamos. Tiene algunos errores que vamos... Sobre la marx, también vamos aprendiendo y vamos solucionando. Las luces nuevas, la laprida, la laprida con vidrio, los baños, estamos empezando con San Andrés, cosa que no se venía empezando. Claro, claro. Riego en la cancha de entrenamiento de primera, más riego en la cancha de... que usan las inferiores de AFI, la reserva. Como obras, se están haciendo muchas obras. Muchas obras, sí, sí. Por eso a eso me refiero. O sea, creo que todas las promesas, por lo menos que hice en campaña, se están cumpliendo todas. Totalmente. Y al menos de promesas... Pero entonces, bueno, es muy ingrato por ser dirigente. Es muy ingrato, es muy ingrato y concuerdo con vos, Gabriel. Y la otra que te pregunto y con ella terminamos, el pulga. ¿Qué se dice el pulga? ¿Vuelve o no vuelve el pulga? Vuelvo a repetir, no está abierto un libro de pase, son temas que definen los técnicos, yo lo quiero mucho. pero acá... ¿Es amigo tuyo el pulga? Hace mucho que no hablo con el pulga, yo lo quiero mucho, hace mucho, la verdad que hace mucho que no hablo con el pulga. Pero una persona a la cual yo aprecio mucho, yo quiero mucho y yo digo, igual que lo mismo que decía de laucha, para mí en el club tienen que estar de lo que ellos quieran. Pero como jugadores, igual que están hablando ahora de Bruno Bianchi también, como jugadores tienen que definir el cuerpo técnico que son los que saben que van a necesitar y que no. Claro. Ahora, el tema del pulga, te lo consulto. El pulga dice, según su representante, hablé hace, bueno, ya hace varios meses atrás con Roberto San Juan, justamente acá, pero por teléfono, en una nota, y él me decía de que atlético lo tiene que venir a buscar al pulga, no el pulga atlético. ¿Qué opinan de eso? Como que ustedes no vienen... Que si el cuerpo técnico dice que hay que buscarlo al pulga, atlético lo tiene que llamar al pulga, sin lugar a dudas. Ahí está. Pero eso es... A ver, de eso no hay duda, si atlético necesita a alguien, tiene que ir a buscar a ese alguien. De eso no hay ningún tipo de duda. Claro. Bueno, Gabriel, ha sido un gusto tenerte aquí en la mesa el Palabra de Gol Mundial. Muchísimas gracias. Seguramente la gente de Atlético lo va a disfrutar a nuestra. Muchas gracias. Muchas gracias a tu disposición. Muchas gracias. Bueno, así pasaba esta gran nota con Gabriel Alperovich, vicepresidente del Club Atlético Tucumán. nos vamos a la primera pausa y ya volvemos por Canal 10 con más Palabra de Gol Mundial. Palabra de Gol Mundial. Palabra de Gol Mundial. Palabra de Gol Mundial. A toro, tómalo como quieras. Sómalo con soda, con jugo, con tu gaseosa favorita, con melón o como te guste. Toro, tómalo como quieras. Si tienes problemas con la bebida, nosotros podemos ayudarte. Alcohólicos Anónimos. Gratuito. Confidencial. Anónimo. Búscanos en Facebook como Intergrupo Tucumán. Teléfonos 3815-6522-32 3816-3768 9809 Distribuidora Uruguay. Supermercado, tienda de vinos, cervezas, licores, insumos gastronómicos. Uruguay 952, teléfono 381-421-8720 Distribuidora Uruguay arroba gmail.com Depol, Leo, la toma Messi para Depol, le puede pegar, le palo sobre el área, para ser adelantado, Julián, le tocó, le pico antes, para Alexi, rápido para Messi, viene el dedo, toca rápido para Julián, y para Argentina, y para Alexi, pasa para Angelito, pasa para Angelito, vea Alexi, se riró, va para Angelito, ¡Gol! Argentina es el campeón del mundo, Argentina es el campeón del mundo. No hay nadie más que pueda dar de vida a este corazón, y aunque sea la soledad, me duele menos que estar juntos sin tu amor. Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama, y que cuando esté mal, me cuentes tu... El pescador, pesca el pelao, paseos en lancha hasta 10 personas con seguro de vida, contamos con chalecos salvavidas y servicio de delivery dentro del agua, en horarios de verano, jornadas para pescar de 7 a.m. a 7 p.m., cabañas equipadas con cocina, heladera, vajillas, ropa de cama, gas, agua caliente, asador, cochera, wifi, directv, a metros de la policía, a una cuadra y media del centro. Contactanos al 3815-0408-103815-451975 o 381335-2765. Pesca el pelao. Segundo bloque de Palabra de Gol Mundial. Bueno, como ya habrán visto, bueno, no tengo el sombrero, lo tengo por ahí, ya me lo voy a poner, por eso estoy suave hoy, suave, no estoy convertido, quédense tranquilos, pero ya vieron la primera parte del programa, una gran nota con Gabriel Alperovich, que le preguntamos absolutamente de todo, de lo que acontece en el Club Atlético Tucumán, pero ahora nos vamos a meter con San Martín, nos vamos a meter con San Martín, acá está a mi lado Nico Ibarra, ¿cómo le va Nico Ibarra? ¿Bien? Todo bien, Pancho, es un gusto volver acá, también estábamos enfermos, pero se volvió, se volvió, después de dos semanas volvimos. Sí, volvimos, la verdad que a mí también me agravó el tema de Dengue, pero gracias a Dios ya estamos bien, Pancho. Bueno, me alegro, Cabezón Martín, ¿cómo está, Pancho? ¿Cómo está, Pancho? ¿Cómo bien? Bueno. Ya estamos bien, contentos después del trozo del único grande de Tucumán, del norte argentino, que es Atlético Tucumán. Bueno, está bien, felices, ¿no? Por el lado de San Martín, por el lado de Atlético, los dos ganaron. Vamos a ver la previa del Club Atlético San Martín, ¿qué pasaba en la previa? Ahí está, Jessica Lazarte y Nico Ibarra, con las cámaras y las notas. Buenas noches, soy Nicola Ibarra, esto es Palabra de Gol Mundial. Desde el estadio La Ciudadela, por la fecha 10, la primera nacional, para vivir esta gran previa entre cirujas y arsenal. Dale, acompáñame, que vamos a hablar con los hinchas. ¿Ustedes, qué le dicen al turbo en este momento? Le decimos que le mandamos un saludo y que se recupere pronto. Bueno, ¿se animan a tirar un resultado? 2 a 0, gol de Badanera y de Cueva. 2 a 0, gol de Badanera y Aria. 1 a 0, gol de Cueva. Es lo que idea el traductor. Uno lo ve de otra manera. Él tiene su juego, ¿me entiendes? De jugar eso de 5 defensores con 2 volantes para que ataquen rápido, se proyectan los otros y bueno, y quedan para los delanteros. Pero algunas veces no se concreta porque es como que también los equipos que vienen ya te tienen, digamos, estudiado el juego de San Martín. Pero, yo digo que lo único que le falta al equipo es una explosión política, un poco más de velocidad en el juego que pretende el técnico. Esa salida rápida por los costados, ¿viste? Bueno, pero ahí estamos, estamos bien y bueno, espero que todo salga bien esta noche. ¿Cómo ves a San Martín para hoy? Y lo veo bien, confiado, aunque tenemos, bueno, alta y baja, pero dentro de todo lo veo bien, tenemos que usar la gana como locales que son, tenemos que demostrar que de local no tienen que ganar ni empatar, aquí tenemos que ganar. ¿Un resultado para hoy, te animas a tirar? Y mira, te tiro un a cero o un 2 a 1 o un 2 a 1 con gol y junior, junior área para mí. Ya se le viene dando, bueno, aquí de local, bueno, de a poco, junior o que nos sorprenda de nuevo Cueva con un, ¿cómo se dice? un tiro después del área, pero bueno. Matías, ¿cómo ves a San Martín para hoy? Y la verdad que siempre venimos con las mejores expectativas para el triunfo. Hoy tiene tres bajas importantes, Orellana, Pablo Hernández y el turbo. Y bueno, siempre hay un reemplazo, sí, parece que los chicos están entrenando todos los días y yo pienso que están en la mejor manera para entrar a la cancha y dar lo mejor. ¿Te animas a tirar un resultado? Y yo pienso que hoy ganamos 2 a 0. Bueno, ahí pasaba toda la previa, ¿no? Picante la previa en Ciudadela. Bueno, finalmente se dio algunos resultados que decían los hinchas, ¿no? San Martín terminó ganando. Ganó, gustó y goleó San Martín. Es lo que el equipo esperaba. Bueno, yo digo una cosa, ¿no? Equipos como Barcelona de Sarandí hay que tener en cuenta algo. No se vino a meter atrás en el partido. San Martín encontró el espacio y encontró su juego. Esa es la punta de mi análisis. Ahora, le voy a preguntar a los muchachos, ¿cómo lo vio usted Nico a San Martín? Y San Martín que ahora se puede decir que jugó un poquito mejor de lo que venía antes, pero Arsenal en los primeros minutos sí lo quería atacar algo de un tiro en el Traversani por ejemplo de Nico Domingo que recuperó una pelota en el medio. Lo único, ¿no? Lo único, pero después no pasó nada más. Después Arsenal ya estuvo atrás, quería buscar el empate más que nada lo que se veía. Pero dejaba mucho espacio, ¿no? Dejaba mucho espacio. Por ejemplo, Fedele fue un buen partido porque nadie lo marcaba, nadie lo tenía a la par de él porque los partidos anteriores a Fedele lo venían marcando bien, lo tenían a la par, lo chocaban cuando se necesitaba. Por eso Fedele fue un extremo que dio asistencia al segundo gol a Aria. Bueno, apareció, apareció un gol de goleador. Aria tenía que estar ahí, el nueve tiene que estar ahí, a donde tiene que estar el primer gol. Bien Aria, ¿no? Bien el peladito de la suerte. Sí, pero el pelado de la suerte, pero él tiene que estar ahí. O el pelado del gol. En el área chica para convertir su gol porque Aria bajaba mucho, bajaba mucho y ya era mucho de ganas. Pero no lo sintió, digamos, a Bardín, no tuvo el turno, no tuvo Hernández, jugadores que, Orellana tampoco. Y como que San Martín no lo sintió, no lo extrañó. A ninguno. A ninguno. Más allá de esos grandes jugadores, ¿no? Peñalba, ahora sí, Flores, se puede decir que ahora sí cumpliste lo que juega Peñalba porque lo ponía de lateral. La verdad que era un inventor, a que al momento inventaba puestos cada jugador. Peñalba jugó bien de central. Peñalba es central en el equipo que los Manolo le prestamos siempre jugó de central. Peñalba jugó un buen partido, cumplió con el puesto de Orellana porque Orellana se puede decir que es una vara alta en San Martín por los años que está. No es que es un ídolo pero es uno de los importantes de la licencia. Hoy es un importante obviamente en el equipo. Pero Peñalba jugó bien, cumplió, cortó muchas pelotas, casi convirtió goles, también llegaba. También Peñalba le agarró mucha confianza. Por parte, Molina, en el medio. Molina te cumple, te agarra la pelota, de velocidad. ¿Y qué pasa con Monje? Monje, tú vienes en un tiempo. A Monje le lleva de poco. Pero acuérdate que Monje estuvo en los primeros partidos. Sí, de su nivel. ¿Pero bajó su nivel o el técnico lo sacó? Porque él lo trajo. Sí, él lo trajo, pero creo que esa línea táctica cambió el técnico para que Monje no juegue porque volvió Pablo Hernández, Abregui. Es que el esquema lo da con tres volantes y cinco defensores más allá que sean de los contratos. Pancho, por lo que veis yo, estamos hablando en serio. estamos hablando en serio. Estamos hablando en serio. San Martín enfrentó un equipo que le cuesta más de visitante que su fuerte y ganó del local con Arsenal. El hombre de la estadística. Y aprovechó de eso, con juega de contra golpe el equipo de Sarandi, el viaducto, el ex equipo de Julio Humberto Brondona, de la familia Brondona. ¿Por qué el ex equipo? ¿Por qué el ex equipo? Bueno, pues ya fue dirigente del Arsenal en su época, el hijo, digamos, de la familia Brondona. San Martín va por un buen camino, pero que el árbol no tape el bosque. Así tiene que jugar todas las fechas. Porque si un de nada sirve, juega, perde con San Miguel, perde con Chacarita. Es un campeonato largo de 37 fechas la ronda clasificatoria. ¿Y al final o al reducir? Pancho, todos dicen que San Martín juega bien en estos partidos, pero hay que verlo porque San Martín últimamente regala puntos a los que están abajo. Chacarita hace 5 partidos no ganaba, le regaló los puntos. Lo que un partido... Y encima tenía un jugador menos, Chacarita, y Chacarita se lo ganó. Bueno, en ese partido no quería entrar a la pelota, también vamos a recalcar eso, pero San Martín intenta algo, intenta algo, pero bueno, contra Chaco Forever tampoco nos jugó bien, hasta que van a ir. ¿Vos de toda la cancha San Martín? No sé por la lluvia, pero está muy feo. Sí, veo mucho claro en la cancha. No sé qué pasa. El Atlético también está muy feo, así que recién hablamos con Gabriel Alperovic y se lo dije. Ninguno lo dotan por el estado de la cancha. Después se dice lo que no. Vos que a veces no podés cargar a San Martín y yo meo los Atléticos por el estado de la cancha. Los dos están complicaciones, sí, los Atléticos del año pasado que venían con ese tema, ahora también pasaba porque San Martín me complicó mucho la lluvia también y no está pasando nada bien. Al 100% no está el estado de la cancha. Es verdad. Bueno, ahora vamos a ver el postpartido. ¿Qué pasaba con la gente? ¿Qué decían los hinchas luego del postpartido? Jessica Lazarte y Nico Ibarra con las notas y las cámaras. Finalizó el partido acá en Ciudadela fue victoria 3 a 0 de San Martín frente a Arsenal. Otra victoria que aprovechó de local lo ganó con un doblete de junior área y el último para liquidar ya la victoria el Chuni Moreno. Vamos a ver qué nos dicen los hinchas en estos momentos. Amigos, ¿cómo lo ha visto esta victoria? Muy bueno. San Martín que el primer tiempo pudo convertir junior área y el segundo para liquidar. El doblete hoy se le dio al número 9. Sí, la verdad que un gran jugador de San Martín. Y el último otra vez apareció el joven el Chuni Moreno. Sí, la verdad sí. Hace mucho que no se lo ve jugar bien. ¿Qué opina este partido? ¿Cuántos puntos le da a San Martín lo que jugó? Y la verdad muy bien. 10 de 10 el partido. ¿Qué tal lo viste el partido? La verdad que me gustó, me gustó el equipo, me gustó como fue San Martín. Encontró, hoy creo que encontró un poco más de... ¿Vario espacio? ¿Cómo? Encontró mucho espacio también se puede decir, Yo creo que encontró varios espacios y no se apresuró en términos de la jugada. Creo que pensaron más las cosas y le salieron las cosas bien para jugar. Bueno, estamos con Thiago. Thiago, ¿cómo lo viste a San Martín? Perfecto, perfecto. ¿Para vos quién fue figura Joaquín? ¿Cómo estás? ¿Contento, imagino, por el triunfo de San Martín? Sí, muy contento. La verdad que es muy raro que ganemos tan fácil y sobre todo 3 a 0 y que Junio Aérea saca dos goles habiendo jugado sin haber jugado tan bien como los otros partidos pero que estaba sequísimo es muy bueno. Estamos con Daniel. Daniel, ¿cómo viste a San Martín? Segunda victoria consecutiva y de local. No, jugamos bien hoy día por suerte una de las pocas veces que jugamos bien jugó puntos altos como Junio Aria, Panegas, después también jugó muy bien Villalba y bueno, era bastante bien. Juan, ¿cómo viste a San Martín? Segunda victoria consecutiva del local. Muy bien lo he visto a San Martín hoy, hace rato que no lo veía jugar así. La verdad que ilusiona, la gente acompaña. Importante tipo de alegría para nosotros que veníamos hace tiempo esperando los resultados. Bueno, estamos con Pipa, la mascota de San Martín. ¿Cómo viste el partido? Dos triunfos consecutivos del Santos. Hola Pipi. Hola, buenas noches. Ahí está la gente. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está. Esta es la famosa banda, la banda de San Martín y Ciudad. La ciudad. Yo creo que nos podemos haber ido tranquilamente con un 2 a 0 en el primer tiempo, pero bueno, después del segundo tiempo se dio el 9 que tenemos tremendo y espero que siga así y bueno, a seguir sumando. Acá siempre hay que decirse fuerte de local, como siempre digo, de local hay que ganar siempre. La gente de San Martín es un juego más y no puede permitirte perder con ningún equipo. Después la trata de no perder ese negocio que tiene ese San Martín. Acá con su gente de prepo, como se dice, yo lo he puesto a cualquiera que venga. Y vuelvo a repetir, lo mejor que tiene San Martín es su gente. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Un saludo grande, Pancho. Bueno, ahí pasaba todo el postpartido de San Martín. Momento de ahora de dar vuelta a la página. Vamos a hablar, yo sé que usted está ansioso, está ansioso. Vamos a hablar de Atlético Tucumán porque ganó el desgano, ganó 3 a 2, no goleó, pero ganó y hizo 3 goles. ¿Cómo lo veo Atlético? No, la verdad que Atlético jugó bien, empezó a jugar, mejor dicho, después del primer gol. ¿Jugó bien? ¿Jugó bien? Para, déjame que complique, por favor. Después del primer gol de Ginas de la Plata, de Ramírez, ahí empezó otro Atlético, con Acosta, con con Mateo el Coronel, el equipo en sí, ¿fue, volvió, sí, la natura del año pasado? Mateo el segundo tiempo, pero no puede del primer tiempo de todo. ¿cuál es el gol a los números redondos, un golazo del segundo gol de Atlético? Bueno, pero antes de eso, ¿sabes qué le voy a decir? Veamos qué pasó en la previa, porque también estuvo Nico Ibarra y Jessica Lazarte. Vamos a ver la previa de Atlético Tucumán en el partido que le ganó 3 a 2 al Lobo a Gimnasia de Grima a la Plata. Vemos la previa. Buenas tardes, soy Nicolás Ibarra, esto es Palabras de Gol Mundial. Desde el estadio Monumental José Fierro para vivir esta gran previa por la fecha 13 de la Copa de la Liga entre el decano y Gimnasio de la Plata. Dale, acompáñame que vamos a hablar con los hinchas. Gonzalo, ¿cómo ves a Atlético Paraguay? Y para hoy, como siempre, con todas las expectativas tenemos que ganar. Hay que hacer el aguante del equipo, esperemos que se den los resultados, venimos jugando bien, solamente que los resultados no se dan. ¿Con gol de quién? Y Pereira, puede ser y el Chelo. El Chelo, hay por ahí una estadística que con todos los equipos que jugó anteriormente le marcó al Lobo de la Plata. Sí, y aquí ya lo vamos a también lo vamos a acudir. Bueno, Cholico, es Atlético para hoy. En las dos últimas fechas se le escapó el triunfo sobre el final. Sí, bueno, bueno, al real Atlético no tiene suerte, como dije en reportajes anteriores, que no tiene suerte Atlético, pero bueno, esperamos que, esperemos que Atlético se dé el resultado hoy día, que gane, porque lo que necesita Atlético es... Bueno, ahí pasaba todas las pruebas, toda la algarabía, todo lo que pasaba en el club Atlético Tucumán antes del partido que le ganó 3 a 2 a Gimnasia. Luego vamos a ver el postpartido. Bueno, ¿qué me decía Cabezón? Te decía Pancho que antes siempre termina sufriendo, sobre todo los últimos minutos o para empatar o para trate de ganar, como en este caso, daba 4 minutos más y te lo empataba a Gimnasia o quizás te lo daba vuelta en el partido. Fantástico. Y termina sufriendo Atlético. La entrega a 2, se ganó, después de 7 empates, da la totalidad de 10 puntos, la verdad, mucho para mejorar y es que incorpora buenos valores, buenos talentos para el torneo. ¿Y por qué no le dijo Blesiena Gabriela que estaba acá? ¿Por qué no le dijo usted que... Lo dije algo en el postpartido, después del comento fue de cámara. Dígalo ahora. que no me gusta a mí Debeski, si no hay obra de dulce, pues yo no amo el equipo. Pero bueno. ¿Y el otro alquero usted piensa que es mejor que Debeski? Pero prefiero que se queme solo, digamos que el mismo en directo, pero si no, la verdad, a ver, tenemos, a ver, Agustin Lago es uno de la figura del equipo. Sí, hoy figura. Sí. Después tenemos Mateo Corone, Jorge Pérez bajo nivel como de ese un técnico en la nombra con Jorge Pérez. Está volviendo. No, Mateo me gusta, Pérez me parece que no está en el... Baja Bich, está en contra del gol. A ver, para un partido de los 13, el 14, ¿Tienes que seguir Stigar Líder en la tercera? Yo le diría una partida más, Un Mateo Corone, un torneo más. Pero, de los 14 partidos que estuvo en el arco este Devesque, para que no reciba goles de defensores de verano, que es un equipo de prioridad nacional con mucho respeto, no está a la altura de Atlético Tucumán para mí, digamos, capaz que puede mejorar si... Pero, a ver, yo no quiero ver a Dulce. ¿Esto lo quiere ver? ¿Ah? ¿Pero que no ver los entrenamientos cuando va? Sí, pero a mí importa el campo de juego. Bueno, pero no puede ver cuando está entrenando. eso no lo deja. No, sí, sí, pero a ver, yo quiero que me muestre si es bueno o malo. A ver, no me importa cómo hace su trabajo y su rendimiento con la camiseta de Atlético. No me importa de dónde viene. ¿En qué mercado vino Dulce? ¿Quién lo trajo? La dupla. La dupla con Luquete. Claro. ¿Lo trajo de Becky también? Sí. Para mí, no sé. Espera, cabezón, Dulce, el año pasado estuvo en Financia de La Plata, vino de ese equipo, estuvo titular, pero en los últimos partidos, acordate que a Dulce nos sacaron y nos pusieron a Quetal, a San Martín y Fran, que estuvo en San Martín y quien lo terminó salvando fue el héroe de Ignacia y fue Nelson y Fran. Dulce no quedó después en los últimos partidos y lo terminó sacando. Oye, eso veremos. No sé cómo esa estadística nos va a decir bueno o no. Sí, es cierto. Pero además para los hinchas que decían marchón y marchón y marchón. Martín quiere irse. Como muchos dicen no, que es culpa la dirigencia que lo vendió. Martín se quiere ir. Se quiere ir y se fue. Yo me acuerdo que un viejo sabio de Atlético Jorge Raúl Solari decía que los jugadores cambian su reglamento cada seis meses. A veces puede no funcionar en equi equipo pero si viene a otro puede mejorar y pum. A ver, puede ser un Javier Batis que no atrapa a un Saúl Milanesa y después se puede convertir en un Divo Martín. Bueno, medio raro ese ejemplo. Mejor lo decimos ahí. Vamos a ver el post partido de lo que pasó luego de la victoria de Atlético Tucumán frente al gimnasio de Grima de la Plata. Las cámaras y las notas con Nico Ibarra y Jessica Lazarte y luego volvemos ya con el sketch final. Vamos a ver. Palabra del gol Palabra del gol Palabra del gol A toro Tómalo como quieras Tómalo con soda con jugo con tu gaseosa favorita con melón o como te guste Toro Tómalo como quieras Si tienes problemas con la bebida nosotros podemos ayudarte Alcohólicos Anónimos Gratuito Confidencial Anónimo Búscanos en Facebook como Intergrupo Tucumán Teléfonos 3815 65 2232 3816 37 6809 Distribuidora Uruguay Supermercado Tienda de vinos Cervezas Licores Insumos gastronómicos Uruguay 952 Teléfono 381 421 8720 Distribuidora Uruguay arroba gmail punto com Depol Leo La toma Messi para Depol Le puede pegar Le palo sobre el área Para ser levantado Julián Le tocó Carinaría de frente Le tiró para arriba Le picó antes Para Alexis Rápido para Messi Viene Leo Toca rápido Para Julián Argentina Rápido para Messi Pasa el Angelito Pasa el Angelito Viene eso Y se abrió Va para Angelito ¡Gol! No hay nadie más Que pueda dar de vida a este corazón Y aunque sea la soledad Me duele menos que estar juntos sin tu amor Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando esté mal Me cuentes tu drama El pescador Pesca el Pelao Paseos en lancha hasta 10 personas con seguro de vida Contamos con chalecos salvavidas y servicio de delivery dentro del agua En horarios de verano Jornadas para pescar de 7am a 7pm Cabañas equipadas con cocina Heladera Vajillas Ropa de cama Gas Agua caliente Asador Cochera Wifi Direct TV A metros de la policía A una cuadra y media del centro Contactanos al 3815-0408-103815-451975 O 381335-2765 Pesca el Pelao Pesca el Pelao Habla con la Luna El Pesca el Pelao Seguimos haciendo Palabra de Gol Mundial Y estamos ahora En este caso Por hablar de San Martín Algunos se preguntan Estoy contento Como todo cirujas ¿En los futbolísticos? ¿En los futbolísticos bien? ¿Te gustan? En los futbolísticos me gustan los últimos partidos ¿Sí? ¿No quiere decir que los otros partidos me hayan gustado? Pero bueno Capaz que pueda pecar de persona que sea bastante objetivo mi pensamiento Nosotros tenemos un problema grande que tiene que ver con AFA Digamos O sea que Sí Veamos qué pasa después de esto No quiero ser pesimista Claro Como que no todo tiene que ver con los futbolísticos El equipo puede andar bien Pero en el medio puede haber una mano negra Claro Exactamente Como una cobranza ¿No? En definitiva lo dejemos viendo el vaso medio lleno San Martín bien Me gustó mucho La verdad que es una buena realidad para la institución En lo personal de haciendo lo mío Trabajando en América Tucumán O sea ya van a ser tres años que estoy ahí Y bueno la verdad que muy contento por mi presente digamos laboral Con proyección de crecimiento Haciendo otros emprendimientos también Claro Así que bueno un poco alejado de la vida futbolística Y de la vida digamos institucional del club Más que nada como hincha Vas a la cancha Ve los partidos No voy a la cancha y eso quisiera explicar digamos Tengo un video No lo puedo traer ahora Pero ya se lo voy a pasar para que lo pase Bueno Sí De un apriete que me hicieron digamos Yo no voy a la cancha estoy amenazado de muerte No sabía Estoy amenazado de muerte Y no tengo miedo a decirlo digamos Yo hace tres años que no voy a la cancha Y muchos dirán Me sorprende pero la verdad yo no sabía nada Chango hubo un iluso Un soñador No no sé ningún soñador Mataron a un hincha de San Martín En plena luz del día Y yo temo por mi vida Claro el partido Copaigrano por ejemplo Exactamente Entonces San Martín murieron muchos Hubo muchos asesinatos No que murieron Hubo asesinatos La injusticia de Tucumán Cierra los ojos Cierra los oídos Y hace la vista gorda Digamos esas cuestiones Pero amenazado por quien Adrián ¿Amenaza anónima? ¿Cómo fue eso? La cosa fue así A ver ¿Te acuerdas que yo hice una presentación De un recurso de Amparo en San Martín? Sí Sí Bueno Iba a parar las elecciones Que no se paró las elecciones Por una cuestión digamos Monetaria Porque yo soy Adrián Seco Y otras personas Tienen Se entiende Se entiende Bueno Cuando fuimos a hacer La presentación de lista Abrieron las puertas Del club de institución Cuando uno va a hacer La presentación de la lista No puede haber nadie adentro Que no sea Las partes obrantes O sea La gente que va a hacer La presentación de la lista Sí Abrieron el portón Entraron tres sujetos Uno con un arma Vino y me pegó Una piña atrás Y tengo el video Digamos Eso fue Antes de la lista En la presentación De la edición Antes de la lista O sea Yo Usted me invitó a mí Yo no No lo llamé a usted Para decir Voy a hablar de esto Porque yo ya no estoy En la vida Pero es algo Que no lo habías hablado Antes o sí Nunca lo hablé Claro Por eso me sorprende La Nunca lo hablé Pero bueno Yo dejé pasar Todas esas cosas Es fuerte esto Que está contando Muy fuerte Es demasiado fuerte Con ese hincha A plena luz del día Y con toda la gente encima Puede pasar cualquier cosa Puede pasar cualquier cosa Puede pasar cualquier cosa Entonces bueno Pero bueno Uno Disculpame Yo me pregunto esto Y seguramente la gente Que está viendo También se lo va a preguntar Uno entiende Que vos presentaste Un recurso de amparo En contra Para parar las elecciones Una de las elecciones Que en aquel momento Iba a ganar el oficialismo Que ya estaba caída de maduro Más allá Que había algunas listas Que se habían presentado Un par de listas más Ahora digo Por ahí viene la mano Digo ¿No? La parte del oficialismo Si vos me decís Que hubo un Y quien puede abrir El portón De Para entrar Para dejar Estas personas Entrar Claro Ahora es que es fuertísimo Es durísimo Lo que estás comentando O sea Yo tengo testigos Yo estoy hablando de maduro O sea Yo tengo testigos La gente que estuvo ahí Y la gente que se ve en el video Es testigo de lo que pasó Esa noche ¿No entiende? O sea Y es grave Así como usted lo dice Es bastante grave Grave haber sido Es grave Ahí está la palabra Grave Desde el comienzo Que violan El artículo 58 Del estatuto Grave Desde el momento Que ponen A dos personas Que no deberían haber estado En la lista Y lo hacen Es profesor Violando Y sabiendo Que estaban violando El estatuto Grave Porque El señor Rodríguez Y el señor Galina Se prendieron En todo esto Y fueron cómplices Por eso Cuando yo presenté El recurso de amparo Ellos no quisieron Participar de eso Y me dejaron solo Conte un poco Porque sus listas Sus listas También estaban Viciadas de nulidad También estaban Viciadas de nulidad Si hubiera habido justicia Adrián Seco Tería de haber sido El presidente Hoy de San Martín De Tucumán Hoy no Un pacto Como que hicieron un pacto El pacto de caballero Se llamó El pacto de caballero Entraron Con listas Viciadas de nulidad Y después Obviamente Cómo podían Hacer Cómo podrían ir Conmigo Junto conmigo A la justicia Si ellos tenían Las listas Viciadas de nulidad ¿Se entiende o no? Se entiende Se entiende Ahora Usted dice ¿Por qué no hablaste Esto antes Y lo que fuera? Claro Es mi pregunta ¿Por qué ahora? Yo un poco Digamos que Porque Hay una enmienda En la política Que dice El que gana Conduce Y el que pierde Acompaña Claro Yo fui A la asunción Del señor Moiselo El único De la oposición Y quien había presentado Un recurso de amparo Para parar Las elecciones De San Martín Ilusamente Dejando las cosas Ahí En el Olvido Ilusamente Creyendo Que me iban A llamar A acompañar Y yo no necesito Que a mi Me paguen En San Martín Yo nunca fui Por nada Pero Adrián ¿Vos creías Que podían Ofrecerte algo Si anteriormente Te habían apretado? Digo no Cuando vas a A una Es como No se entiende Lo que te quiero Decir Claro Pero Digamos vos buscando La buena A pesar de lo que había pasado A pesar de todo Digamos uno Con San Martín Por ser hincha Por ser socio De la institución Por no querer dañar A la institución Aunque acá Yo ya me saqué Ese misticismo De no dañar A la institución No A la institución Se le hace más daño Ocultando cosas Que diciendo la verdad Por amor a San Martín No O sea Hay mucha gente ahí Que lucra con el club Y no tienen Cero amor Por la institución Digamos van y lucran Descaradamente lucrando Con la institución De San Martín Yo Tenía una agrupación Y le prometí Al que seguía Detrás mío Que fue el vicepresidente Que yo no me iba a presentar En la segunda vuelta Y yo ¿No me iba a presentar En la segunda vuelta? Sí Sí Él decidió No seguir con esto Buscar otro rumbo Y todo lo demás Pero Mi palabra Está Y siempre va a estar Si hay algo Que yo hice Fue perder en soledad Pero No traicionado En los principios En San Martín Y hoy llamo Y hago Una media culpa Digamos De que la gente Que me Rodeó Mucha de esa gente Digamos Buscaba su propio bienestar Y no el bienestar De la institución Pero también Soy un convencido De que no hay mucha gente Con 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 el sentido San Martiniano Y de amor Por ese club Que pueda participar De la elección Y tenga Ideales Buenos y claros Para la institución Sino que todos Se acercan Muchos de ellos Se acercan A ver Qué Qué hay Sí Porque es cierto Porque justamente Yo te iba a preguntar Adrián Pero me dejaste Mudo Y modecido Digo Porque lo que me contás Y con lo que la gente Se está enterando De la prieste Ese que había sufrido Justamente Antes de la elección Te iba a preguntar Porque también había Una versión Que decía Que a mí Te habían acercado Muy buen dinero Muy buena plata Para que toda la agrupación Se baje Se la repartan Paguen la campaña Y bueno Ahora vos me contás Esto O sea Que la pregunta Que te iba a hacer Como un poco Voy al cuente Que te la hagas Primero Yo no me bajé Participé hasta el último Momento Sabiendo Que A ver Todo estaba Viciado De dignidad O sea Todo estaba Muy viciado Se hizo una elección Y no se le pidió A la gente Que votó Los carnes Para votar Se ha visto eso O sea De chetos De chetos Ganaron una elección Yo le gané A la bancaria Si fuera Por justicia Le gané A la bancaria Porque esa lista De ellos Tendría que haber Estáfaro Un sexo Con inteligencia Digamos Porque a ver Yo no tengo Plata Que soy muy inteligente No sé Si usted me entiende 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 Y no es De egocéntrico Ni de soberbio Digamos Porque hoy en día ¿Quién está Haciéndole Contra ello? O qué oposición Hay en San Martín ¿Usted cree que hay oposición? Bueno A Augusto Rodríguez Es oposición Modalicemos San Martín ¿Y por qué no hicieron Una presentación legal Llamándolo Que convoquen elecciones? Yo voy a los hechos Yo voy a los bifes Voy a la justicia Conmigo no se juega Voy a la justicia Donde tengo que ir ¿Entiende? Y a mí no hay No que pensen en esto Yo no pienso nada Yo pienso Que para salvar Las instituciones Hay que hacer Las cosas bien Y si alguien Pasado Dejándole El crucefalo No llama a elecciones No está haciendo Las cosas bien A mí no me va El verso De que pongo plata De que hago esto Que hago No Si usted Vivimos en un país Democrático Y tengo que tener En las instituciones Democracia Y si usted no cumple Con el ser democrático No me diga Que haga las cosas bien O que hace las cosas bien O que tiene intenciones De hacer las cosas bien ¿Comprende? Uh-huh Está haciendo marchas En contra De la prestadora De energía Y resulta que usted mismo Está haciendo las cosas mal Por otro lado ¿No le parece poco correcto Esas cuestiones? Es poco correcto ¿Entiende? Para terminar Adrián Porque usted sabe el tiempo De tirar la televisión Usted lo sabe bien Estamos llegando A la cuarto de hora Eh Te consulto esto Hoy estamos Donde iniciamos a Martín Que tengo entendido Que si presentó Algunas cosas Ante la dirigencia Por varios motivos Eh Creo que hoy Es la única oposición Bueno la otra vez Creo que Nicolás Narrala También Me dijo Que ellos también Son oposición Eh Galina creo que No sé si se va a presentar La gente De Mirkin Bueno Digo Oscar ¿No? No Porque sé que Por ejemplo Leandro Mirkin El hijo está trabajando Con Nico Narrala Digo Esa es la oposición Que hoy tiene en San Martín ¿Cómo ve el futuro De San Martín Con esa oposición? Vos me decís Que no te vas a presentar ¿Vas a acompañar a alguien? Si aparece alguien En el medio O alguno de ellos A ver Yo le voy a decir Una cuestión Ojo Que también Cisneros Dijo que se va Por eso pregunto Todo eso A ver Yo le voy a decir Algo que es fundamental Si Adrián Seco Se presenta Es para cambiar las cosas No se va a presentar Para ir a buscar Con el club Como primera medida Va a pecar De muchas cosas Pero Yo me considero El Mi ley Nunca de honestidad En San Martín ¿Comprende? Para mi hay una casta Que hay que sacar ¿Comprende? Que está inquistada En la institución Y yo no voy a transar Con sinvergüenza ¿Entiendes? O sea que la oposición Es dominicana No voy a transar A ver Si usted Si usted Fue partícipe De una chanchada En la institución Por estatuto Usted tiene que ser expulsado De la institución Por estatuto ¿Entiendes? Si Bueno Yo no tengo Intenciones De presentarme Porque yo ya di mi palabra Pero yo el 2026 Si voy a empezar A trabajar Para volver nuevamente A presentarme Como candidato A presidente Y yo no es que Cambio en el medio Porque no cambio Yo no es que Vengo hoy a usted Y mañana me presento Por las circunstancias No lo hago ¿Comprende? Porque si hay algo Que yo hago Es decir y hacer Entonces Si Adrián Seco Usted me vio Luchar Desde abajo Y solito Generando impulso Y ese soy yo Con valores Con ir al frente Con trabajar Pero esta vez Yo Apoyo a quien sea Que se ponga al frente Y también ¿Por qué no? También ¿Por qué no? Me gustaría Que la bancaria Llame Si es que continúa O continúa Algunos de ellos Llamen A los socios A trabajar Por la institución No pago Señores De La bancaria O quien fuere Que esté ahí No pago Pero que llamen A los que son Socios verdaderos Que aman a la institución Uno no puede saber Todo Y le vuelvo A la enmienda Y eso se lo dejo Bien en claro El que gana Conduce Y el que pierde Acompaña Pero si ustedes No quieren Que los acompañen Entonces son unos soberbios Son unos soberbios Y van Camino al fracaso No bueno Gracias Adrián Gracias por haber venido Muy clarito Y la verdad Que dejaste una noticia Tremenda Con eso del ambiente Yo tengo las pruebas De eso O sea que Yo no estoy hablando Por hablar Pero yo no quiero Sacar rédito Por algo Por esto Porque yo no lo hubiese ¿Por qué no lo hiciste antes? ¿Por miedo? ¿Por qué no lo encontraste antes Digamos en ese momento? A ver Yo soy gerente De un canal de televisión Sí Contacto con Buenos Aires Y un canal importante Yo no tengo miedo En el sentido De presentarme O lo que sea Conozco las leyes ¿Entiendes? Pero ir solo A la cancha de San Martín Y afuera de la cancha De San Martín Es un peligro Claro ¿Se entiende? Porque no es que yo voy a ir Adentro de la institución Y adentro me van a hacer algo Afuera es el problema Claro No hay ninguna Que te garantice nada No hay garantice ¿Y quién se va a hacer Responsable? El muerto ¿Entiendes? Gracias Adrián Gracias por haber venido Muchas gracias Muchas gracias Ahí pasaba Adrián Seco Que fue Candidato a presidente En la última elección En San Martín Y nos dejó Una noticia Que nos deja conmocionados ¿No? Había sufrido un apriete Justamente Antes De las elecciones Cuando se presentó El recurso de amparo Y ya volvemos Con más Palabras de Gol Mundial Estamos en el bar ¿Qué estamos haciendo? Bueno He llamado por teléfono A ver Sí Debe ser que ya está aquí Sí ¿De quién hablo? De Niki Tapia El hijo del Chiqui Mafia Bueno Síganme Voy a ver Porque tengo un pequeño negocio Que hacer Vengan por aquí Hola ¿Cómo le va Niki Tapia? ¿Cómo está usted? ¿Todo bien? Está todo bien Pacho ¿Todo bien? ¿Pero quiénes son Estos salamines Que están acá? ¿Quiénes son Estos salamines? Estos son los matones Míos Estos son seguridad Matones Sí Mazones Parece mal que matones Cuidado una palabra por favor Cuidado una palabrita ¿A quién le decís? ¿A mí me decís? Cuidado tu ladito Cuidado porque estos son matones De verdad Uy tiene un arma Tiene un arma Uy me da miedo Me da miedo La verdad que me dio cuiki Me dio cuiki Bueno vamos a dejarlo Ahí que ¿Ya pidió algo para tomar Niki O no va a tomar nada? Ya pidió Ya pidió Ya pidió Muy metidos los muchachos No son metidos ¿No? Son metidos ¿No? Ya meten en todos los muchachos ¿Se les meten en la cama también o no? Bueno pregunto nada más No pregunto No Están en todos los muchachos ¿Alguno novio de Samantha? ¿De su hermana? No No te lo voy a presentar Bueno Vamos a hacer una cosa Tengo un negocio Tengo un negocio Vamos a ver si usted puede Yo creo que si va a poder ¿Verdad? Es simple Un muchacho muy fanático de Atlético Quiere que Atlético clasifique las copas ¿Va a poder hacer eso? Sí claro No hay ningún problema Que venga Que venga entonces Que venga Sí que venga Bueno Si quiere venir Que venga Ahí está Uy miren esa bolsa con plata Este está inflado ¿Qué rompió el chanchito? Esta es la plata que yo quiero Para que aquí Tranquilo Uy Tranquilo 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 Dejenme hablar Dejenme hablar Dejenme hablar Dejenme hablar A ver Pero esperen 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 Dígale Después de decir a su matón Que ponga la bolsa arriba De la No se paga A ver A ver Tenga la bolsa Tenga la bolsa Queremos saber Quiero que contate que él es plata en efectivo Niki Mire es plata en efectivo Parece mucha plata No parece que millones de dólares Y en una bolsa de café Qué raro Esto me hace acordar a algunos gobiernos Bueno No importa Mucha plata de acá Sí Son todos mis ahorros Yo lo único que quiero Que ahora te digo Vaya una copa Sí o sí Uy Tranquilo Haremos bien aquí Si usted cree que hagamos negocio Lo vamos a hacer Encima se le ríe Mire ¿Ya merendó usted? Sí Bueno ¿Qué vamos a hacer? Bueno está todo bien Trato hecho Trato hecho Final feliz Trato hecho ¿Va a ser entonces que Atlético juegue copas? Sí Llevamos la plata Bueno ¿Va a bajar? ¿Pero va a jugar? Sí Sí va a jugar la copa Sí va a jugar la copa Y salirá campeón Saldrá campeón Para mí que nos están mintiendo Vamos Vamos muchachos Vamos a ser Uy No ¿Cómo es? Ya va a salir campeón ¿Cómo? ¿Me está cargando? Pancho Llevemos la plata No, no, no No Uy, ahí se van Ahí se están yendo Mirá cómo se van No, no lo dejan pasar Cabezón No Cabezón No Uy, ahí se van Se están yendo Y quedó el patón Uy, quedó el matón ahí mirando Quedó el matón mirando Uy, ¿en qué quilombo nos metimos cabezón? ¿Sabes qué? Esto es culpa tuya ¿Por qué? Culpa mía Si yo no hice nada No, el gol dice que está el negocio seguro Pero yo pensaba que era confiable No, vos tenés que devolver la plata No, no sé ¿Qué plata? Que la que yo le devolve la plata Mejor yo también me voy Mejor yo también me voy Nos vemos, ¿no? El próximo programa de Palabra de Gol Mundial Chau, 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 cabezón Chau, chau, nos vemos Gracias